hola a todos queridos amigos vamos a continuar con nuestro proyecto transmisor de fm de 15 vatios y aquí ya les voy a mostrar cómo quedó nuestro transmisor acá la psd la placa la tarjeta el transmisor así quedó de esta forma estos son los componentes todos conectados todos soldados aquí nuestra pc ven cómo queda y si no han visto los vídeos pasados los invito a que los vea porque los vídeos pasados vimos cómo diseñamos hicimos esta pcb con métodos caseros bueno les invito a que se suscriban para cada vídeo que yo suba y le llegue la notificación y no se pierde no se pierde este vídeo hasta el final porque ya vamos a empezar a hacer lo que es la cuestión de colocar nuestra tarjeta en anticipador y a la final vamos ya a probar a testar nuestra tarjeta a ver cómo nos queda funcionando puede que tengamos que hacerle algunos ajustes y todo eso lo vamos a ver aquí a continuación bueno vamos a continuar como les expliqué en el vídeo pasado vamos a hacer este transmisor acá en esta pequeña cajita de aluminio pero no es una caja pero como porque me sirve como disipador ya entonces estoy diciendo el disipador y a la vez un soporte donde puedo acá ajustar mi pcb que quede bien aterrada como les explique la desplazada entonces vamos a marcar aquí donde vamos a hacer los huecos a nuestra pcb 1 2 y vamos a colocarle otro parafuso aquí otro tornillo acá en el medio colocamos uno acá y uno que en toda la esquina si ven cinco tornillos entonces ya marcamos acá donde lo podemos colocar y 6 con el del el del transistor mofe que necesita uno acá también ok aquí están hechos los huequitos donde vamos a ajustar nuestra tarjeta al disipador y una vez ya he hecho estos huequitos vamos a presentar nuestra tarjeta acá en el aluminio y marcamos acá el aluminio que es la hora donde vamos a marcar aquí en el aluminio vamos a sostener la tarjeta acá mientras marcamos vamos a sostenerla con algo le puede hacer presión así y no colocarle la mano para no el cobre no se nos ensucie mucho aquí estoy marcando aquí si tienen que tener precisión a la hora de hacer estos huecos al hacer estos huecos necesitamos tener precisión por qué porque si no hacemos los huecos donde entonces no nos va a aquí tenemos el hueco en la pcb en la tarjeta pero en el aluminio no nos va a cuadrar entonces vamos a tener problemas por ese lado entonces vamos a procurar marcar bien aquí mejor marcar con esto que creo que es mejor así porque me raya el aluminio el lápiz no consigue para hacer los huecos que queden bien alineados la palabra alineado los huecos de nuestra pcb con los huecos que vamos a hacer el aluminio entonces vamos a hacer acá ya los huecos que vamos a necesitar pero vamos a hacerlo no con la misma broca vamos a hacerlo con una broca más delgada aquí vamos a hacerlo aquí vamos a hacerlo con una broca de más delgada para que los tornillos nos más o menos del grueso del tornillo para que el tornillo atornille de una vez en el aluminio y no tiene que utilizar acá tuerquitas bueno ok aquí ya están hechos ya los seis huequitos y que vamos a hacer vamos con un tornillo y que vamos a hacer vamos con un tornillo colocarle un tornillo y ver que puede atornillar normalmente vemos que atornilla ven entonces así de esa manera vamos a hacer en cada uno de los huequitos no vamos a hacerlo cada uno de los huequitos vamos a atornillar ok aquí ya hice el proceso de atornillar y de desatornilla para que cuando coloquemos la tarjeta no no o sea ya este este hecho nuestro hueco con la lo que es la la rosca puede atornillar normalmente tenemos que verificar que esté atornillado que esté atornillando normalmente antes de colocar nuestra tarjeta y algo también muy importante aquí el tornillo nos va a dar como una rebaba no el aluminio nos va como una rebaba esa rebaba tenemos que cortárselas no no podemos dejar esa rebaba ahí porque eso nos impide que el transistor quede perfectamente en la superficie ahora aquí vamos a necesitar pasta térmica ah pasta térmica puede ser de esta de la gris o de la blanca no pues la gris es más conductiva conduce mejor el calor pero si tenemos la blanca no hay ningún problema entonces le colocamos un poco de pasta térmica de esta forma de esta forma ven ahora vamos a colocarlo acá y pronto vamos ahora a buscar los tornillos que tenemos que colocarle ok ok aquí como tipo este tornillo acá ven entonces vamos a primeramente a colocarle aquí nuestro tornillo no lo vamos a apretar todavía no vamos a apretar ningún tornillo ningún tornillo va apretado todavía todos los tornillos van colocados primeramente para hacerse ahora no que todo esté bien cuadrado y exacto vemos ahí que la pasta térmica está haciendo un perfecto contacto parejo y ya los todos los tornillos están bien apretados no entonces llegó la hora de energizar nuestro transmisor ya cuando está la energía y ver cómo nos está funcionando aquí tenemos este potenciómetro que vemos acá es el que nos va a controlar el voltaje del gay de nuestro mofe no principalmente podemos probarlo sin voltaje del del gay no para ver cómo se está aportando y después ya cuando le vayamos a dar los ajustes vamos a necesitar este voltaje y este voltaje para controlar la frecuencia por por el bceo vamos primeramente sin pl l vamos a ajustar la frecuencia aquí a través de este potenciómetro cierto aquí tenemos nuestro cable que va conectado necesitamos de pronto para probar nuestra tarjeta un cable así como este que solamente tenga un conector macho y este directo a la tarjeta este cable ustedes lo pueden tener como herramienta solo para probar sus proyectos sus tarjetas si si vamos aquí a soldada esta es la salida esta es la salida vamos a estañar acá todo esta es la salida la salida está en la salida la salida de antena la salida de antena se va conectada acá en el batímetro ok aquí ya está conectada nuestra fuente de alimentación acá aquí a la línea positiva el cable positivo negativo perfecto ahora que conecte la energía recordé que no le había conectado el filtro entonces aquí le coloque su filtro no filtro de ese filtro de la energía y acá en la entrada de del gate como máximo en el gay equipo tienen que haber 5 voltios entonces aquí le coloque un diodo zener el aquí tiene un diodo zener que nos regula a 5 voltios con esta resistencia es decir que la línea de 12 voltios llegan los 12 voltios hasta acá pero una vez pase por la resistencia aquí vamos a tener 5 voltios no entonces va de 0 a 5 voltios que es lo máximo que entra en el gay si va a entrar el máximo de potenciómetro cuando esté todo al máximo lo máximo que va a dar son 5 voltios porque el diodo zener nos está regulando si a través de la resistencia del diodo zener se regulan los 5 voltios que vamos a sacar y para hacer las pruebas primeramente tenemos que tener el gay como les dije en 000 pero de sacar ahí está en cero si salida de antena voltaje y aquí tenemos lo que es el pso tenemos que tenerlo como al 30 por ciento si ahí estaría en cero entonces tendríamos el 30 por ciento para tener un voltaje más o menos de 3 voltios acá en el pso aquí verifique que todos los capacitores tuvieran perfectamente soldado y vamos a hacer las primeras pruebas de nuestro transmisor de la fuente ya tengo acá en él en el monitor de mi computador el lcdr el analizador de espectro y activado vamos a aprender acá la fuente prendemos acá la fuente o antes de prender a mí me gustaría colocarle un indicador entonces vamos a colocarle un indicador un led vamos a colocarle un led acá que nos indique que tenemos entrada aquí tenemos ya el circuito alimentado vamos a colocarle un led indicador ok aquí ya le coloque un led indicador este es momentáneo sólo para que me indique cuando el circuito ya esté todo energizado cierto este circuito lo voy a poner a prueba a ver cómo funciona y de acuerdo como me funcione tendré que hacerle algunos ajustes les advierto que de pronto como me funcione al 100% como puede que tenga de pronto algunos problemitas que tenga que corregir si por eso es interesante e importante que vean estos vídeos paso a paso para que no se les pierda detalle ningún detalle en la hora de de montarlo ustedes son detalles muy importantes que le van a servir a la hora de ustedes mismos montar estos proyectos vamos a aprender a la fuente prendemos la fuente y ahí está nuestro circuito energizado si tenemos cero potencia nos indica nuestro batímetro ten cero bueno eso está bien porque no tenemos calder en cero no tenemos nada ajustado todavía no veo nada ninguna señal pero ella había un error perfectamente un error queridos amigos aquí en la base no tengo resistencia de alimentación es imposible que nuestro circuito no funcione porque aquí no sé si ustedes pueden ver aquí necesitamos una resistencia en la base que sin esa resistencia vamos a apagar acá todo sin esa resistencia el oscilador no se va a alimentar y es como si el transistor no tuviera prácticamente no está haciendo nada y si no le colocamos esa resistencia vamos a colocarla esto es con calma paciencia y con seguro todo va a funcionar bien haciendo las cosas bien cierto entonces ya y coloque la resistencia la resistencia que nos faltaba por eso no me estaba dando ninguna señal ni oscilación ni mostraba potencia ahora nuevamente aquí tenemos potencia aquí nos indica ya potencia ven en la escala de 20 vatios nos indica 2 vatios pero tenemos acá el gay está en cero el gay está en cero pero antes vamos a ver en qué frecuencia está transmitiendo vamos a ver en qué frecuencia le está transmitiendo no sé todavía en qué frecuencia le está estoy viendo acá en el analizador de espectro porque no sé todavía él está transmitiendo con fuerza y me llega hasta 5 vatios pero en sí no sé en qué frecuencia está creo que está de verdad no muestra nada acá sí sé que está transmitiendo porque el vatímetro me indica pero vamos aquí a apagar vamos a abrir las bobinas acá las abrimos un poco vamos a abrir aquí un poco la bobina esta es la primera prueba para ubicar la frecuencia abrí un poco la bobina bien y buscamos en qué frecuencia está transmitiendo necesito que esté ahí más o menos los 98 MHz lo que son los 98 MHz a los 100 MHz porque ahí me está mandando 3 vatios 3 vatios de potencia y ya se los muestro ven 3 vatios de potencia pero necesito ubicar la frecuencia no la temperatura no está fresco vamos aquí a aumentar aquí el gate el voltaje aquí en el gate aumentando acá el voltaje en el gate consigue mostrar 6 vatios les voy a mostrar acá 6 vatios 5 casi 6 vatios bueno hay que hacerle otros ajustes hasta ahora vamos a dejar este video hasta acá no? está ya funcionando como siempre que darle cierto ajuste y eso ustedes los van a ver en el próximo video no? los ajustes porque vamos a dejar este circuito que no trabaja en la banda ancha de la FM comercial desde los 87.5 hasta los 108 MHz los invito a que se suscriban y nos vemos en el próximo video donde ya vamos a ajustar nuestro transmisor de 15 vatios gracias